Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos, adivinen que prenda de vestir de los años 1980 convirtió en exclusivo a este coche Alfa 33 y bueno, en los años 1980 del siglo anterior se puso de moda un abrigo que llegó a ser un símbolo de clase social que también hizo de un automóvil, de un coche masivo, algo completamente único y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el tejido loden era una tela de lana que era algo tosca y era bastante resistente que fue creada para que los pastores trilodeces se protegieran del clima frío y bueno su uso se extendió a los calzadores y en general a cualquier trabajador que tuviera que desempeñar su trabajo al aire libre en los Alpes y bueno, con el paso del tiempo aquel tejido rústico y áspero fabricado por artesanos de los Alpes Dolomitas y el Tirol se transformó en algo más refinado y elegante y bueno, con esto pasó de la clase trabajadora a la nobleza austriaca y húngara con el propósito de llevar más tarde a los fachonistas tanto de Milán como de Turín y bueno en España, de donde es esta misma página web que hará Andrés de España, aquel tejido dio nombre a un tipo de abrigo bastante característico que se transformó casi en un símbolo de estatus y bueno en aquellos tiempos también triunfaba en Europa, era el Ferromeo 33 lanzado en el año 1983 y bueno como sabemos, era el coche más accesible de la marca automotriz italiana y objeto de deseo para toda una generación y bueno, la variante familiar salió al mercado un año más tarde, en el año 1984 diseñada y fabricada por Pininfarina y fue llamado Giardinetta para posteriormente llamarse Sportfagon y bueno, el Alfa 33 no es un coche, no es un automóvil especialmente raro porque se produjeron casi un millón de ejemplares de las que cerca de 123.000 eran variantes, eran ejemplares Sportfagon y aunque la fiabilidad no fue uno de sus puntos fuertes, estuvo en producción hasta el año 1995 y aún quedan numerosos ejemplares en el mercado y bueno, lo que hace especialmente raro a este Alfa Romeo 33 Sportfagon año 1993, o sea del año que yo nací pertenece a una serie limitada llamada Loden, para rendirle un claro honor al tejido trilodés y del que se fabricaron 48 exclusivos ejemplares y bueno, por supuesto el color de este raro Alfa 33 de verde casa es el verde casa, el más utilizado dentro del tejido Loden, lo que emplea tanto en su tapicería exclusiva como en la moqueta con una acertada combinación con beige para la sección interior y bueno, no poseía caja de cambio mecánica y montaba el motor Boxer de 1.3 que tiene como potencia 88 CV con caja de cambio manual junto al equipamiento más completo del momento que poseía un exclusivo volante hecho con madera y bueno, en la parte derecha del portón se puede verse la inscripción Loden que daba nombre a esta variante limitada y bueno, el especialista belga en coches clásicos Gasoliusus acaba de vender este modelo en un estado excepcional con tan solo 50, que solo tiene en su marcador 59.000 kilómetros, pese a su más de 30 años de existencia por solo 14.950 euros, algo así como 12 millones de pesos chilenos y bueno, una prueba más que la exclusividad de la... una prueba de que la exclusividad no está solamente en el precio y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao